Mi amor, que te iba a comentar que para ver si vamos a ir siempre para allá, papi. Bueno mi gente, los teléfonos que ya vamos a comer. Mami, mira mi tarea. Ay, está bonita. Pero mirala. Pero está bonita, Dios mío, está bonita. Mami, mira mi tarea. Para ver mi amor. Ay, qué linda. Te quiero esa mariposa, mi amor. Tú eres la mejor. Ay, gracias. No, sí, señor. Ay, Dios mío. ¿Quién será? Hola. No, tranquila, tranquila. Contame, ¿qué pasó? Dale, dale, dale. Contame, contame. Voy a llorar, lo voy a poner en modo a ver. Mami, ¿sabes que yo te quería comentar algo? No, pero llama, llama. Voy a tener una llamada, llama. Pero... Mami, ¿sabes que yo te quería comentar algo? Contame, mi amor. ¿Qué hay por ahí que me quieren decir mi reina? Mami, mira, te iba a comentar algo. Este... Ah, contame. Mira, vos sabes que te quería contar algo, quería... ¿Verdad? Decime, contame. Algo que... Algo que... Algo que está pasando y te quería comentar. Ah... Entonces... Ay, mira, mira algo que salió aquí. Amor, te quería comentar algo que me está pasando y quisiera... conversar a lo mejor. Bueno, me inquietud, quisiera desahogarme y... Claro, papi, claro. Cuéntame. Mi amor, hiciste la tarea. Ajá. Pero... ¿Dónde está? Está por ahí. Pero no me la mostraste. Ahí está. Angelina, te estoy hablando. Angelina, hiciste la tarea, hija. Ah, sí, mamita. Ah, perfecto. Mira que no estás en hora de teléfono. Hay que guardarlo. Bueno, bueno, mi gente. Estos sketchs que acaban de presenciar es una ilustración de lo que estamos viviendo en nuestra casa. Eso no es un cuento de hadas. Es una realidad lo que hoy quisimos plasmar de mi familia y yo. Y es que hay algo que está ocurriendo como nunca en nuestras casas. Hay un elemento distractor que te quiere sacar del propósito de Dios. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. En Primera de Timoteo 3.5 dice, Si no podemos administrar nuestra casa, tampoco la iglesia del Señor podemos. Hay que sacar de nuestra casa todo aquello que nos está robando el tiempo, que es de Dios y que es de nuestra familia. Y por eso quisimos hacer esto así de dinámico. No somos actores, pero hicimos nuestro mejor trabajo. Queremos que este día sea un día de reflexión acerca de esto. Es muy importante que entendamos cómo utilizar, aleluya, lo que Dios nos ha puesto. Es verdad que hoy en día tenemos que usar como nunca las redes porque es el medio que necesitamos para transmitir una palabra. Pero también es verdad que si nos descuidamos, el teléfono puede ser un elemento de destrucción dentro de nuestro hogar. Así que a tener cuidado con eso. En estos días nos volvimos locos y dijimos, vamos a hacer un ayuno de teléfono. Y ustedes dirán, pastora, se volvieron locos. Sí, ¿cómo es eso? Decidimos guardar nuestros teléfonos por 24 horas. 24 horas engavetados sin saber nada de nada, ni de nadie, ni nada. Ninguna noticia, ni buena ni mala. Simplemente estar con Dios y compartir con nuestra familia. Te dejo ese reto allí. Ojalá uno de estos días te levantes con el deseo de hacerlo y verás cómo te va a bendecir. Desde el calor de mi hogar, Dios te bendiga.